entonces nuestro condensador en sistemas de refrigeración que es el término más simple que encontramos simplemente nuestro condensador es un intercambiador de calor un serpentín que expulsa el calor que no necesitamos en un sistema de refrigeración hacia el ambiente para permitir el ingreso del líquido como tal es expulsar el calor hacia el ambiente es lo que hace prácticamente nuestro condensador ahora hay dos puntos en los cuales se agrega el calor en nuestro sistema de refrigeración antes de llegar este calor al condensador cuál creen es unos dos puntos en los cuales se agrega calor a nuestro sistema y que el condensador tiene que expulsar vamos a dejar unos segundos para que puedan responder esta pregunta muy bien el calor absorbido principalmente en el evaporador por medio de nuestro refrigerante es el calor que de igual forma se tiene que disipar por medio de nuestro condensador este vapor sobrecalentado llega a nuestro compresor y el compresor es empujado o impulsado hacia nuestro condensador es la primera fuente de calor que se agregó a nuestro sistema y que hay que expulsar hacia nuestro ambiente pero adicionalmente ahí lo que llamamos la segunda fuente de agregar agregación de calor como tal que es nuestro compresor porque sucede que en el caso del compresor cuando el refrigerante vapor entra hacia la cámara del cilindro como tal en el caso de compresores reciprocantes entra la cámara y se comprime el pistón comienza a subir hasta el punto en el cual se genera una alta presión pero también una alta temperatura que lo que llamamos calor de compresión y obviamente ese refrigerante ya con más temperatura y más presión es impulsado hacia nuestro condensador entonces el calor de compresión el calor agregado del compresor y el calor absorbido por parte del evaporador por medio de nuestro refrigerante entonces estas dos cantidades de calor como tal tienen que expulsarse por medio de nuestro condensador recordemos siempre que el calor está en movimiento en todo tiempo en todo lo que es materia entonces si el calor ya absorbimos en el evaporador entra el compresor y sale de igual forma con más calor todavía con más temperatura en alguna parte tenemos que expulsar ese mismo calor y si no más nuestro condensador es el que cumple esa función sin mayor problema pero todo sistema de refrigeración como tal requiere este una un cálculo específico sobre sus sistemas al menos los cuatro básicos requieren cálculos específicos otra pregunta para ustedes que crean que debe tener una mejor capacidad o eficiencia en este caso en vete bus o en toneladas de refrigeración nuestro condensador debe ser más eficiente de mayor capacidad para que pueda absorber la sumatoria de los dos calores el que se absorbió en el evoporador por parte del refrigerante y el que se agregó por medio del compresor al generar la compresión interna en el mismo sistema entonces este es hay cálculos por ejemplo y aplicaciones que se usan hoy día donde el cálculo automáticamente ponen los datos nos daremos cuenta siempre eso que el condensador tiene que ser de mayor capacidad para poder cubrir cubrir o cumplir con expulsar el calor de estos dos o dos ingresos que se tiene en el sistema de refrigeración algo importante que queremos notar es de que al condensador pudiéramos dividir lo mejor en tres líneas imaginarias el condensador cumple con tres cambios en nuestro refrigerante por ejemplo cuando sabemos que sale del compresor como sale a alta presión y alta temperatura entonces esa gas alta presión y temperatura entra en la primera sección de nuestro condensador que es lo que hace entonces el condensador es des recalentar o bajar la el quitarle calor bajar la temperatura a ese refrigerante primeramente segundo en la segunda sección podríamos imaginar que ahora ya empezar a bajar un punto el calor lo suficiente comienza a generarse pequeñas partículas de líquido por efecto de condensación en ese punto podemos decir que nuestro refrigerante está en una situación saturada es mezcla verdad en un punto de saturación en el cual es líquido y vapor obviamente conforme el refrigerante vaya pasando por más secciones del condensador abarque más superficie del condensador va a tener una mayor proporción de líquido y menor de vapor mayor proporción de líquido y menor de vapor y al final en la última sección se espera que sea prácticamente líquido para que cuando salga nuestro condensador tengamos ya líquido sub enfriado entonces podemos decir que la primera sección de un condensador lo que hace es de recalentar la segunda es mantener en estado saturado y ya podemos usar nuestra toda la presión temperatura de igual forma lo vamos a ver en esa sección y en la última parte del condensador se espera que sea ya salga como líquido sub enfriado vamos a poner a calcular eso de igual forma verdad entonces nuestro condensador cumple con esa función quitar calor lo suficiente y forma paulatina para que pueda salir el líquido solamente y es le llamamos un efecto de calor latente por condensación un cambio de estado físico como tal de gas alta presión al líquido a alta presión de la temperatura poco superior a la temperatura ambiente acá le va otra pregunta verdad sabemos que el condensador usualmente tiene una temperatura arriba del ambiente la pregunta es porque por ejemplo si tuviéramos una temperatura de 40 grados centígrados acá en mérida es muy caliente 40 grados centígrados a lo mejor pudiéramos decir no pues nuestro condensador hay que ver ponerlo uno más grande el sistema porque no esté enfriando bien y que esté cerca de esos 40 grados centígrados nuestro condensador para que tenga mejor eficiencia creen ustedes si mantuviéramos una temperatura de condensación cercana al ambiente es decir menos caliente nuestro condensador fuera más efectivo nuestro sistema de refrigeración dejemos unos segundos muy bien acá vamos a aplicar algo muy muy importante recuerdan toda la teoría que hemos estado viendo nos va a servir acá sabemos a fin de cuentas que el calor fluye en todo sentido pero requerimos de un intercambio como tal ya que sabemos que del cuerpo con más calor o más caliente va a fluir hacia el cuerpo con menos calor o frío coloquialmente dicho entonces necesitamos a fuerza que nuestro condensador esté a una temperatura sobre la temperatura ambiente y solamente será la temperatura entre 10 y 15 grados máximo para que efectúe transferencia de calor es decir cuando cuando su ventiladora encienda empuje el aire a través del condensador este calor se disipe y hay el efecto de gas alta presión y salga como líquido de alta presión que pasaría si tuviésemos un condensador a una misma temperatura ambiente si por ejemplo tenemos temperatura ambiente de 40 en nuestro condensador le pusimos uno más grande porque nos antojó y está a 40 grados centígrados no hubiera transferencia de calor y obviamente nos afectaría una correcta condensación a la salida del mismo porque porque recordemos que necesitamos siempre una temperatura más alta que otra para que se efectúe el intercambio de calor si están en la misma temperatura no hay movimiento de moléculas como tal no hay intercambio de calor no hay condensación entonces necesitamos que esté una temperatura adecuada de 10 a 15 grados máximo por ejemplo de refrigeración móvil usamos unos 12 a 15 grados máximo para que se efectúe la condensación de forma correcta es decir no podemos decir que va a estar una temperatura ambiente porque no va a haber condensación correcta porque no hay un intercambio de calor al tener la misma temperatura pero tampoco podemos decir que va a estar una temperatura x no importa la temperatura que tenga porque no vamos a tener una buena condensación por ejemplo eso será cuando nuestro condensador está muy sucio cuando las letras están dobladas o por ejemplo los condensadores por agua cuando la temperatura de agua no es correcta no se efectúa una buena condensación se efectúa o surge lo que conocen muchos como el flash gas que son pequeñas partículas de vapor que se quedan en el líquido refrigerante entonces recordemos que nuestra válvula de expansión requiere solamente líquido la cantidad de partículas de vapor que queden todavía en el líquido engañarán a nuestra válvula de expansión y no va a trabajar bien nuestra válvula de expansión requiere el líquido al cien por ciento para generar esa espría adecuada y mantener una un sobrecalentamiento como tal adecuado para nuestro sistema de refrigeración entonces así trabaja nuestro condensador por eso es que tiene temperaturas poco arriba de la temperatura ambiente y requerimos que tener un subenfermiento de refrigerante de líquido como tal para que tengamos líquido al cien por ciento ese subenfermiento solamente está poquito arriba de la temperatura ambiente cuando tenemos un efecto de flash gas por falta de mantenimiento por mala decisión en el cálculo de condensador y que a lo mejor muy pequeño o por ejemplo cuando nuestro refrigerante que entra el compresor está muy sobrecalentado eso también afecta en cuanto a la temperatura de salida del gas refrigerante de nuestro compresor y afecta de igual forma la temperatura de condensación y la eficiencia de nuestro sistema todos esos puntos vamos a tener por escrito para que lo puedan repasar todo está basado en varios seminarios que ha habido en varios manuales y libros que hemos leído hasta 100% verídico y le vamos a dejar esta información en la parte de abajo en la sección de información de regalo para que lo puedan revisar y cualquier duda que tengan de igual forma no duden en hacérmela llegar